Bueno amigos, estamos aquí nuevamente en Tertulia Nocturna, recuerden todos los viernes estamos transmitiendo ya en un nuevo horario de 5 a 6 de la tarde, transmitiendo desde la Ciudad de México y recuerden ustedes, estamos en www.planeta2013.tv y si quieren ustedes, pues prácticamente ver todos los programas que tenemos precisamente, pues pueden ustedes entrar directamente a YouTube y ahí buscar los proyectos de trabajo que tenemos y los programas que se realizan durante toda la semana. Y regresamos al periódico Milenio y dice así, el Partido Verde sin espos tres días desacató medida cautelar determina el Instituto Nacional Electoral, durante tres días no tendrán spots pero conserve el registro, del 1 al 3 de junio no se transmitirán mensajes del partido en radio y televisión y el Consejo General señala que la Secretaría Ejecutiva es la que debe resolver todo el retiro de la representación. Dice, el Partido Verde libró un intento de los partidos de oposición para que cancelaran su registro luego que el Instituto Nacional Electoral rechazara su propuesta, sin embargo, tendrán que enfrentar el cierre de la campaña sin spots en radio y televisión. El problema para ellos es verdaderamente impresionante porque están rescatando todas las órdenes del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues se renuncia a algunos de los elementos, sobre todo esta conversación que se escuchó en la radio y en la televisión acerca de esta conversación que había tenido pues Lorenzo Córdoba, jefe chichimeca, renuncia de Lorenzo, no, yo no le di el trabajo. Mauricio Matasoria, jefe del Supremo Chichimeca de Guanajuato, declaró que los pueblos indígenas de Chichimeca se sienten agredidos por las declaraciones de Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, respecto a la manera de hablar de las personas que integran esta población. ¿Cómo le diré? Los pueblos chichimecas nos sentimos directamente agredidos. Uno no puede hablar como ellos y decide si llega a quien lo hace y no puedo hablar como ellos. Bueno, pues este es ustedes todos. Hemos visto los reportajes que se presentaron en el video, sobre todo estas escuchas que se tuvo, la disculpa que dio Lorenzo Córdoba, de estos comentarios telefónicos, y esto lo hace y fue descubierto y puesto en evidencia con el discurso que hizo y el comentario que hizo a través de teléfono con su subsecretario, pues nos damos cuenta de cómo serán en la intimidad haciendo y mencionando a todos los representantes que se tienen en las próximas votaciones. Fueron víctimas, no hubo castigo, desde los 90 políticos y funcionarios han denunciado la intervención de sus llamadas telefónicas. Prevalece impugnidad en intervenciones telefónicas. En 12 años solo se han sentenciado unos 46 casos que han sido presentados. Y dice, en otro de los aspectos, 10 metrópolis reúnen a 30 millones de electores. El peso del voto urbano, con un 70% de la lista nominal, las ciudades y zonas conurbadas serán claves en los comicios, porque ahí todo mundo va a votar por aquel que le satisface de acuerdo a los partidos políticos. Y tenemos cómo la República Mexicana se divide en colores a través de una mayor participación de ciudadanos y sobre todo quienes lo determinan. Esto fue precisamente el gobierno de la Ciudad de México. Y pues vemos el plano acerca de la República Mexicana que tenemos en Baja California Norte. Tienen 1.277.000 campesinos que viven en esta zona, en Tijuana. Ciudad Juárez, 1.067.000 habitantes. Por lo tanto, pues es una participación muy grande y creemos que va a llegar un momento en que va a ser precisamente superado por los mismos números de votantes que tengan cada uno de los partidos. El peso del voto urbano. Tenían candidato de procesos, dice Procuraduría General de la República. Acusan al excomisionado que traicionó a candidato asesinado. Plantea juicio contra Castillo. Y aquí vemos, recuerden ustedes que este señor Castillo estuvo como coordinador de los eventos policíacos en la zona de Michoacán. Morelia, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional exigió llevar a juicio a diversas autoridades, incluido el excomisionado federal para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo. Evidentemente le está pegando el hecho de que el presidente Enrique Peña Nieto le permitiera salir prácticamente de las actividades que se tenían programadas y sobre todo este señor Castillo, después de que es destituido en la zona de Michoacán, se le otorga un compromiso para que dirija la Comisión del Deporte en México. Bueno, y sobre todo que hemos visto, hay una publicación que hizo el periódico Reforma que me llamó mucho la atención. Acusan que el excomisionado traicionó a candidato asesinado. Parece que fueron policías, parece que fueron del crimen organizado los que le dieron muerte a este hombre policía que fue uno de los fundadores de estos grupos. Velan cuerpo los restos de Enrique Hernández, abanderado de moreno asesinado. Fueron velados ayer en su domicilio particular en Yurécuaro. Febrero 18, Carlos Martínez Villavicencio, precandidato del PRD a diputado federal, fue asesinado en una carretera cerca de Santiago Yustlahuaca, en Oaxaca. Marzo 12, Aide Nava Martínez, precandidata del PRD a la diputada de Aguacuotzingo Guerrero, fue hallada decapitada en un paraje cerca de Ocotlán. Mayo 14, Enrique Hernández, cabeza de autodefensas y candidato de Morena al alcalde de Yurécuaro, en Michoacán, fue acribillado en pleno mitin de campaña. Bueno, pues así estamos viendo cómo se están eliminando a muchos de los candidatos que llevan una mayor preferencia en el Distrito Federal. Pero quiero mencionar algo de la lucha por el poder, lo que puede pasar en algunos momentos cuando aquellos que están luchando por el poder pues caen en un elemento que se llama corrupción. Y la corrupción, dice un trabajo de Pepe Cárdenas, publicado en el periódico Excelsior, dice, la corrupción somos todos. Evidentemente que cuando hay ciertos materiales abandonados y que va cayendo el polvo, ya no quieren posteriormente darles una respuesta adecuada porque no hay una protección dentro de estos procesos de trabajo. La lucha por el poder es muy fuerte. Y hay un artículo que me llamó mucho la atención que se refiere, primer gran cobertura de Excelsior, Carranza víctima de la sed de poder. La lucha por la presidencia llevó a una rebelión que ultimó al Ejecutivo. La madrugada del 21 de mayo en Tlaxcalatango y Xicotepec, en Puebla, ubicado en el plano, como lo tenemos aquí, Venunciano Carranza fue atacado en la choza donde dormía el 24 de mayo, fue sepultado en el Panteón Dolores. 23 de abril, plan de Agua Prieta, avalado por calles de la Huerta, Obregón y se desconoce a Carranza. 6 de mayo, huye del Distrito Federal el presidente Carranza, decide trasladar su gobierno al puerto de Veracruz a bordo de tres trenes. 10 de mayo, llega a la capital Álvaro Obregón, ingresa a la capital al frente de sus tropas. 21 de mayo, asesinato durante la madrugada, el presidente es asesinado en el pueblo de Tlaxcalatongo. Bueno, pues aquí tenemos parte de la historia, cuando la lucha por el poder es muy frecuente y ahora que se está manejando en los partidos políticos. Bueno, vamos a una identificación de canal, ¿o todavía tenemos tiempo? Bueno, pues estamos en tiempo exactamente. Permanece los mismos vicios, afirmó Barbosa, fracasó la reforma política, seguimos viendo candidatos y partidos con más recursos que otros y más formas a condicionar el voto, según el presidente de la Canaco. Tres candidatos han sido asesinados durante esta campaña, son demasiados, ninguno debía haber sido asesinado. Y la verdad, uno de los pensamientos es, ¿cuál es el objetivo de eliminar a las personas porque pueden ser peligrosas cuando tengan el puesto? A mí me parece verdaderamente absurdo esto. Cumple 85 años, La China Mendoza vive el cama del ninguneo. María Luisa La China Mendoza en su casa de San Miguel Chapultepec, rodeada de recuerdos. Lamenta nunca haber recibido el premio Villaurrutia, soy la desheredada de todo, dice Rizueña. María Luisa La China Mendoza, escritora. Siempre digo que voy a escribir una novela, pero yo ya estoy dudando, quiero hacer unas memorias a partir de mis columnas periodísticas, pero escritas de una manera más honda, más desgarradora, más de adeveras, nos dice La China Mendoza. Y hay una publicación de un editorial en el mismo periódico, y en otra de la Universal, donde dice María Luisa Mendoza, nunca imaginé que Ricardo Garibay y yo íbamos a ser buenos amigos, ni tampoco hubiera yo podido entrarle al pleito con alguien tan aparentemente agresivo. Ahora ya no está aquí, tampoco su silenciosa mujer. Y vemos una serie de comentarios que se han publicado precisamente en la sección editorial del periódico Excelsior, donde nos habla de toda esta fenomenología de lo que está pasando en la política nacional. Y nos encontramos también en otra publicación, las editoriales de varios escritores, José Luis Valdezugalde, Viridiana de Dios, José Buendía, Ejecuich, Miriam Martínez, Mabel Martínez. Bueno, pues también se habla de que los partidos políticos pues están rápidamente organizándose para terminar a bien esta campaña el 7 de junio. Vamos a una identificación de canal, amigos, y regresamos. Estamos en tertulia nocturna, estamos terminando el tercer módulo. Regresamos, amigos. Gracias. 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 Gracias.